¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como siempre, un placer saludarles desde donde estamos hoy aquí en la planta baja de la Torre Bicentenario, después de este periodo vacacional y después de que algunos se fueron a la pesca y otros se quedaron a trabajar. Nuevamente les saludamos desde donde estamos, en vivo y de manera simultánea a través de la página desde donde estamos, de nuestra página y de la plataforma del periódico El Diario de Ciudad Victoria. Los saludamos con gusto, profesor Armando Castillo, Arnoldo García y un servidor Alfredo Guevara para abordar algunos temas. El día de hoy pues hay muchos temas por platicar pero solamente abordaremos algunos por cuestión de tiempo, entre estos la renovación de la dirigencia de los tres partidos políticos que pudiéramos decir son las tres principales fuerzas políticas en Tamaulipas. También platicaremos acerca de otros temas que tienen que ver también con la cuestión de la renovación en el sindicato. De la renovación del sindicato de maestros que todo parece indicar que para finales de agosto es cuando ya se emita la convocatoria para la renovación de la Secretaría General y quienes fueron parte del comité ejecutivo de la sección 30 de maestros en Tamaulipas, entre otros temas que abordaremos la mañana de este miércoles. Y bueno, mientras a algunos se les olviden los temas, otros se van de vacaciones y otros vamos a la pesca, también les vamos a platicar acerca del tema del agua, la guerra hídrica que se ha desatado entre Nuevo León y Tamaulipas por disfrutar este líquido que en los últimos años, ya sabe usted, la naturaleza nos ha castigado con no traer lluvias y mucho menos ciclones y bueno, esto ha repercutido en que las principales cuencas del norte del país pues estén prácticamente secas y ahí está ese problema. Comenzamos, Arnaldo. En este sentido del tema del agua, uno de los problemas que hay en el convenio que existe entre Tamaulipas y Nuevo León desde 1996, 1997 que se suscribió el último convenio, el problema es que Nuevo León no ha cumplido con los términos del convenio, vaya, no ha instalado las plantas tratadoras de aguas residuales para que se vertieran al río Pesquerías y de ahí a la presa Marte R. Gómez. Hay una serie de convenios, se contemplaba una serie de obras hidráulicas por parte del gobierno de Nuevo León que no se han ejecutado y todas las aguas están haciendo, sí, son tratadas, pero son echadas para la industria regiomontana. No se está cumpliendo convertirlas a breves en pesquerías y por lo tanto para el distrito de Riego 026. Así es, en el diseño de Carlos Salinas de Gortari se dio la autorización para la construcción de la presa El Cuchillo. En ese entonces se firmó un acuerdo en el cual podrían los vecinos de Nuevo León construir un acueducto, lo que hicieron, para llevar seis metros de agua por segundo a la ciudad de Monterrey. Ahora con esta situación el presidente López Obrador, como está ya acostumbrado a atropellar la constitución y todas las leyes y por supuesto los acuerdos que pueda haber incluido el que nos estamos refiriendo, autorizó la construcción de un nuevo acueducto que estaba contemplado en ese acuerdo de 1996 la posibilidad de construir otro acueducto, sí, pero cumpliendo las exigencias que ya tenían, entre ellos lo que bien dice es la construcción de una planta tratadora de aguas residuales que devolviera esas aguas a través del río Pesquerías a Tamaulipas, lo cual no se hizo. Y ahora, ahora que se ha anunciado que en los próximos, son ocho meses, ocho meses es lo que dio el gobierno federal, se tiene que construir el nuevo acueducto, ese del Cuchillo a Monterrey para llevar la misma cantidad de agua, otros seis metros por segundo, a la ciudad de Monterrey. Los agricultores principalmente ayer elevaron la voz y también lo hizo el Secretario de Desarrollo Rural, Ariel Longoria, quienes han dejado bien en claro que Tamaulipas lo único que exige es que se cumplan los acuerdos, el acuerdo ya firmado y lo que éste contemplaba. Por otra parte también, señalan que el mayor volumen de agua que se usa es para la agricultura, ok, pero ¿por qué se usa tanta agua? Las condiciones de los canales de carriego, el volumen de agua que se pierde, o sea, para aprovechar 30 metacúbicos, mete 90, es muy grande el volumen de agua que se pierde. Pero ese tema es esa parte, o sea, el problema que se ve venir y que muchos no le han dado la importancia que debiera, es lo que menciona el profe Armando en el sentido de la guerra del agua. Es que la guerra del agua no implica el sistema, sí, pero no es tanto una prioridad, o sea, el problema va a estar en el saqueo de agua que se va a hacer con este apueducto y que se va a dejar de enviar agua para Tamaulipas. Pero vaya, el desperdicio del agua es otra cosa, el agua se tiene que aprovechar en el distrito pero no desperdiciarlo. Si hubiera menos desperdicio de agua, habría más aprovechamiento, así o sea, es muy grande el volumen que se pierde en el riego. O sea, si arreglaran los canales de riego, si se les invirtiera a los canales de riego en reparar los drenes, habría más agua que sería aprovechable. Bueno, para que ustedes vean, dos tamaulipecos se ponen candentas en la plática. ¿Qué pasa entonces con un agricultor de Nuevo León y de Tamaulipas en el mismo tema? La situación es hartamente difícil y a eso, compañeros, hay que sumarle que hay una autorización del gobierno federal para que se construya una nueva presa en Linares que ya está a todo vapor, la presa Libertad. Construyéndose. Que también va a traer consecuencias posteriores a Tamaulipas. Ya saben, pues ayer platicábamos, Alfredo, que una vez que la presa esté lista, que empiecen a llenar el vaso, pues va a dejar de escurrir agua a Tamaulipas y posteriormente va a ser la misma situación. Va a ser la misma situación. Entonces, pues es un tema, sinceramente, de nunca acabar, que en este momento ha acaparado la atención porque Monterrey está prácticamente seco, se le está llevando agua de muchas partes del país, lo que reclamaba a su gobernador, que no les aventaba ni una maldita despensa. Dijo otra palabra, pero no la quiero yo decir. Y bueno, el tema del agua nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses y años acá en Tamaulipas. Así es. Esta garra del agua se origina precisamente, o se puede originar derivada de esta construcción de este segundo acueducto de la presa El Cuchillo hacia Monterrey. Hasta ahí todo está bien. También la presa El Cuchillo pudiera decirse que es agua de Monterrey, pero también hay que hacer mención de que de esa presa se tiene que enviar cierta cantidad de excedentes, en este caso al distrito 026 en Tamaulipas. El problema aquí es que si bien tiene pensado Monterrey construir este segundo acueducto, pues por principio de cuentas tendría que cumplir un compromiso que, como lo mencionan, no se ha cumplido en el sentido de retornar las aguas tratadas precisamente de Monterrey hacia Tamaulipas, que es lo que se necesitaría precisamente para el riego de los cultivos en el distrito 026. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto. Pero también. Pero lo que no estamos en lo correcto es en el sentido del desperdicio. O sea, sí es cierto que se desperdicie el agua, pero esto es una cuestión secundaria. O sea, ahorita el problema es el agua que se pretende que se regrese a Tamaulipas. Tamaulipas para poderlo utilizar en el distrito de riego. Ya lo que corresponde a los distritos, pues ahora sí que es otra cosa. Es cierto, se desperdicia casi el 40% del agua por las condiciones, por las condiciones en que se encuentran los distritos. Pero pues bueno, ahí tendría que hacerse otra cuestión, otra inversión que se está haciendo precisamente para evitar que se haga este desperdicio del agua. Pero lo que sí se ve venir es esta guerra del agua entre Tamaulipas y Nuevo León, que insisto, en algunos no le están dando la importancia que se tiene. Yo me acuerdo de hace tiempo que en su momento Enrique Cárdenas de Lavellano vislumbró una situación de este tipo y dijo que más adelante tendríamos esta guerra del agua. Aún no inicia, aún no inicia, pero estamos a punto de verla, de iniciarla, todo por el agua, porque como dicen ustedes, pues no hay agua en Monterrey y las únicas fuentes de alternativa que en este caso tienen, pues es la presa Cuchillo y otras que sin duda alguna pues pudieran perjudicar en este caso Tamaulipas. Bueno, antes de pasar al otro tema y para cerrar este, por hoy, este tema hídrico entre la guerra entre Nuevo León y Tamaulipas, que yo respeto el punto de vista de Alfredo, pero para mí la guerra ya empezó hace años, hay que acordarnos que Nuevo León y la Conagua no querían abrir las compuertas en varios años para ceder los excedentes después de trescientos sesenta millones de metros cúbicos. Lo de la cuenca. Sí, eso es aparte, eso es aparte, pero es el mismo tema. Estamos refiriendo nada más al cuchillo, no querían abrir las compuertas para enviar el agua excedente al distrito 026 y en algunos años incluso se les pagó a los agricultores de ese distrito una compensación por parte del gobierno federal, entonces no querían enviar los excedentes y tampoco quieren, porque no hay las condiciones, porque no hay la planta de tratamiento de aguas residuales, enviar esa agua tratada para riego en los cultivos, pero además compañeros, dijimos para cerrar, no es el único proyecto que involucra el tema del agua entre Nuevo León y Tamaulipas, esta misma situación de falta del vital líquido en los vecinos del norte, contemplan ellos otros dos proyectos, el llevar agua desde Matamoros, agua salada, que ellos la desalinizarían para utilizarla en lo que ellos quieran, pero ese es uno de los proyectos, y el otro proyecto añejo, que ya había sido frenado en algunos años, el construir un acueducto desde el Pánuco hasta Monterrey, en aquel entonces llamado Monterrey 6, que ahí está y que puede ser despertado, de todo eso vamos a estar al pendiente y obviamente le vamos a seguir platicando, por lo pronto demos vuelta la hoja para anunciar que como dijo Diego Fernández de Ceballos en una ocasión, el viejerido se quiere apropiar de las dirigencias de los partidos políticos, entre ellos el Partido Acción Nacional, que ya definió que va a ser una mujer, y Morena, que hace algunas dos semanas, semana y media, también la sosoconvocatoria y la vio cancha solamente a las féminas para que aspiran a dirigir a sus dos partidos políticos. La pregunta es, ¿hará lo mismo el PRI? Pues todo parece indicar que también en el Partido Revolucionario Institucional habrá cambio en el Comité Directivo Estatal, en la Presidencia, en la Secretaría General y quienes forman parte del Comité Directivo Estatal del PRI, toda vez que también se le vence el periodo para el que fuera electo a Edgar Melen Salinas. Yo no me acuerdo realmente si es un periodo de tres o de cuatro años, el caso es que ya Edgar Melen tiene tres años, va a cumplir tres años al frente del PRI en Tamaulipas, y por lo tanto pues habría que ver si es de tres o es de cuatro el periodo, es de cuatro, pues entonces le quedaría un año más a Edgar Melen, pero no descartamos la posibilidad de que más adelante también pudiera venir un cambio, y en este caso que se hiciera cargo de la presidencia del partido una mujer. Ya la tuvo, la tuvo en su momento con Yalil Abdala Carmona, que por cierto pues poco o nada hizo por sacar adelante el partido, y por lo tanto pues un historial negro que dejó ahí en el Comité Directivo Estatal del PRI, así es que esto lo podríamos ver más adelante, pero por lo pronto pues sí, ya en el PAN se perfila Imelda, que es la que pudiera, Imelda San Miguel de Nuevo Laredo, que es diputada local, es la que pudiera ser la nueva presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, donde ya dejaría Luis Cacharro, René Cantú, este cargo, para regresar, ahí lo vas a tener otra vez ahí en el Congreso local, vaya de fachatez de este hombre, pero bueno, va a regresar allá al Congreso, y bueno, pues sería de los que se renovarían, aparte de Morena, que también va a tener el nuevo dirigente, y que en este caso pudiera ser una mujer, hay quienes se menciona que podría ser también Úrsula Salazar Mujica, pero pues bueno, a ver qué es lo que pasa, porque pues también ahí, ese tema se cosepar. En el caso del PAN, mientras el nivel estatal será una mujer, los comités municipales serán dirigidos por hombres. En el caso de Alfredo de Morena, habría que considerar, que más les vale ahí en el partido Guinda, tomar en consideración el destape ayer de la familiar de López Obrador, de considerarla dentro de los fuertes aspirantes a dirigir a este organismo político, porque la dama está acostumbrada que si no le dan, arrebata, arrebata, arrebata. Entonces, más les vale en Morena, considerarla, tomarla en cuenta, de hecho, bueno, pues sabemos que ya lo dijo ella ayer, tiene considerado, pues, registrarse para buscar la dirigencia estatal. La pregunta es, ¿tiene las tablas suficientes, Úrsula Patricia, tablas políticas para dirigir a un partido político, que como quiera que sea, bajo las presiones que sean, sobre los señalamientos que usted le pueda hacer por las recientes elecciones internas que tuvo, que fueron ampliamente discutidas, criticadas y señaladas? La dama tiene todo el derecho de aspirar a dirigir a este partido político, solamente que en sus alforjas, pues, esculcándole lo que trae allí en su mochila, únicamente encontramos que es familiar del presidente de la república. Pues sí, sí, pero bueno, digo, cualquier mujer tiene la capacidad para estar al frente de un partido político, como diputada, pues no digamos, para no meternos en broncas si ha hecho o si no ha hecho un buen papel, el caso es que ahí está, es la coordinadora de los diputados de Morena, y hasta ahora, pues, pudiera decirse que, de no ser por los ataques que ha recibido de aquella demanda que todavía está pendiente de resolver, pues la diputada Úrsula Patricia ha hecho su trabajo, desde luego que tiene capacidad y tiene experiencia para hacerse cargo del partido, la cuestión es que le permitan dentro del partido llegar a la dirigencia estatal de Morena, cosa que no va a estar nada sencillo, porque pues de entrada ya hay gente inconforme, sobre todo de varones, que ven que va a ser una mujer la que dirija el partido en Tamaulipas y como que no están muy convencidos de ello, pero ya está tomada la decisión, así es que, aparte de Úrsula, pues no se le ve alguien más que pudiera pelearle la dirigencia estatal de Morena, se habla de Olga Patricia Sosa, pero pues tiene sus asegúnes también ahí por lo de los Carmona, entonces, pues la única que se ve con perfil para dirigir a Morena es la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, a ver qué es lo que pasa, porque pues en cuestión de horas o días pueden surgir nuevos prospectas y entonces sí, habría ahí una disputa hacia el interior de Morena precisamente para elegir a sus dirigentes estatales. Yo veo ahí un escenario que desde ahora se antoja un tanto delicado, espinoso, que va a llevar a Morena a un nuevo desgaste político porque están acostumbrados a darse hasta con la cubeta y esta oportunidad de cambio de dirigencia en Tamaulipas, pues seguramente no va a ser desperdiciada y habrá grupitos que, como tú ya bien dices y adelantas, no acepten esta designación o elección, como usted quiera llamarle, de Úrsula Patricia, en caso de que sea filtrada hasta la dirigencia estatal. De eso vamos a estar al pendiente y le vamos a platicar en su momento. Hablemos ahora, Alfredo, de la situación política que vive el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, que desde hace dos semanas, ustedes se dieron cuenta y han sido testigos, hubo luz verde para que quienes aspiran a buscar, a relevar en el cargo al profesor Rigoberto Velázquez, llevar a Vázquez, se movieran en Tamaulipas, hicieran lo que tuvieran a su alcance para promocionarse y buscar el apoyo de los maestros. Esto los ha llevado a encabezar una serie de reuniones al mismo tiempo en diferentes partes de Tamaulipas, en donde grupos de maestros han manifestado su apoyo en favor de uno, de otro o de otra aspirante. Y todo esto como antesala a que cuando mucho, en las próximas tres semanas, sea dada a conocer la convocatoria para ir a la elección, primera vez que se va a llevar de esta manera, en Tamaulipas, en donde los maestros van a tener derecho a votar en diferentes centros de trabajo donde se coloquen las urnas para elegir quién va a ser su nuevo líder en Tamaulipas. Así es, y déjeme y les adelanto de una vez que el próximo viernes, hablando de los que aspiran a la Secretaría General de la Sección 30 de Maestros, el próximo viernes tendremos como invitada especial en esta edición, desde donde estamos, a la maestra Cecilia Robles Riestra. Ella nos va a platicar precisamente acerca de sus aspiraciones políticas y del interés que tiene en registrarse para participar en este proceso interno. Así es que el viernes, no se les olvide, vamos a tener invitada especial a la maestra Cecilia Robles Riestra para que nos platique en torno a sus aspiraciones de participar en este proceso interno. También podemos decir que la convocatoria para este proceso interno del Magisterio en Tamaulipas podría emitirse a finales de este mes. ¿Qué es lo que se está esperando, profe? Pues esperar nada más a que se retornen las actividades educativas, que si mal no recuerdo es el día 19 de agosto y ya regresando el Magisterio, pues entonces sí, dar continuidad al trabajo que se viene realizando para la integración del padrón y aparte del padrón, pues renovar algunas delegaciones, algunos centros de trabajo que precisamente podrían participar en este proceso interno. Así es, la vuelta a los centros de trabajo para los maestros está fijada para el día 14 de agosto, en donde comienzan algunos cursos, algunos cursos de preparación para lo que va a ser el año escolar, posteriormente, después de dos semanas de cursos, comienza ya el ciclo escolar la última semana de agosto. Obviamente, todo este tiempo es aprovechado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para darle una forma al padrón de los trabajadores del sistema educativo que tendrán derecho a votar, incluidos los trabajadores que están ya jubilados. En su momento platicaremos con ustedes, por supuesto, como ya les adelantó mi compañero Alfredo, el próximo viernes vamos a platicar con la maestra Cecilia Roble Riestra, como lo hemos hecho con otros aspirantes. Incluso le abrimos la puerta a los que aspiran al resto de los prospectos, al profesor Guadalupe Puente Covarrubias, a Francisco Navarro, a Naif Hampshire, en fin, a los que demás aspiran, la puerta está abierta en esta edición desde donde estamos, y el día que gusten, con toda confianza, podemos platicar acerca de este proceso interno y del interés que tienen en participar. Bueno, pues esperemos, para empezar, el próximo inicio del ciclo escolar se vea en forma tranquila, así que no se vea perturbado por estas situaciones sindicales, que la situación de las clases, la atención a los niños no se vea afectada por esta situación del sindical. Sí, aprovechando el viaje, yo quisiera hacer una aclaración por algunas informaciones que han circulado acerca del nuevo calendario escolar para el próximo ciclo lectivo, señalan una serie, tres periodos de vacaciones, prácticamente acusan a los maestros de haber sido favorecidos con esos tres periodos de vacaciones y después con ocho sesiones del consejo técnico escolar y cuatro sesiones, cinco sesiones para descargar el trabajo administrativo, y señalan que esas son suspensiones de clases, pero se les olvida que en los mismos calendarios escolares señalan que los días de trabajo son 200 días, o sea que los CETES, las reuniones para descarga administrativa, las vacaciones no están considerados dentro de esos 200 días de trabajo que se va a conformar el nuevo ciclo lectivo. Aclarada la situación, compañeros, nos despedimos de ustedes, les agradecemos el favor de su atención, como siempre a través de nuestras plataformas, el diario de Ciudad Victoria y nuestra página de información mundial desde donde estamos. Agradecemos sus comentarios, estamos al pendiente de ellos y nos vemos la próxima transmisión. Muy buenos días.